La casa a Villavicencio se encuentra en Villavicencio, a 48 kilómetros de la floresta. Dispone de aparcamiento privado gratuito y wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones disponen de baño compartido con ducha. La recepción está abierta a las 24 horas. El aeropuerto La Vanguardia, el más cercano, se halla a 4 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com